Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a la clase número 8. Ya dan 8 clases de este taller de ricudín virtual del Grupo Golda del Centro Unión Estrella, los saluda el Morel Anilansky y como siempre la coordinadora es Susana Talesnick. La semana pasada, ¿qué les dije? Que esta semana teníamos el desafío de fin de mes, el desafío de bailar uno atrás de otro todos los ricudín que vinimos aprendiendo en este mes de octubre. Me encantaría saber si ustedes en sus casas, además de ver la clase una sola vez, después vuelven sobre los videos y practican. Me encantaría saber eso, así que espero recibir los comentarios y ahora sí, vamos a arrancar a bailar. Vamos a arrancar con Nolati Lashalom, este Nací para la Paz, que si se acuerdan la buscábamos con las manos, después la buscábamos con los pies, la vuelta al mundo porque queremos que la paz sea en todo el mundo. Y después vamos a seguir con los últimos dos ricudín, que eran ricudín en ronda, en magal, pero como estábamos solos en casa, lo adaptábamos para hacerlo en una línea, que eran Ninguna Tic y Hora Gedera. Dejo de hablar y vamos ya mismo a bailar. ¡Vamos! ¡Vamos! Y a poquito empiezo a mover el cuerpo, que se viene la maratón del día de hoy. ¡Va, con la mano! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vuelta al mundo! ¡Aleganle, nacer! ¡Uno, dos, seons! ¡Ales! ¡Altoma! Vuelta más, atrás, vuelta grande, adelante, vamos, vuelta, 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 Vuelta más, atrás, vuelta, adelante, vamos, vuelta, vuelta, adelante, vamos, vuelta, Vuelta más, atrás, vuelta, adelante, vamos, vuelta, adelante, vamos, vuelta, adelante, cintura, muy bien, esos balanceos, vuelta, 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 venitato, Vuelta más el paquete, Vuelta más el paquete, Empieza. Ya se la muere bien me parece. Ahí va. Vamos a ver esa polpa. Eso, 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 eso. Sin duda. ¡Vuelta! ¡Ey! Muy bien esa mano. Final de este primer Rikud Nolati Lajaló. Y esto sigue. Vamos con Nigun Atik. Vamos para ese lado. Cinco. Seis. Siete. Va. Uno. Doce. A ver. Uno. Uno suena. Hey. Al otro lado. ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Y vuelvo a empezar! ¡Cabezas claras! ¡Vamos al otro lado! ¡Con toda su energía! Como digo siempre, que llegue a la punta de los dedos ¡Expresen! ¡Expresen! ¡Vamos desde el comienzo! ¡Venga! ¡Vamos desde el comienzo! ¡Vamos desde el comienzo! ¡Vamos desde el comienzo! ¡Vamos desde el comienzo! ¡Está encantando también! ¡De nuevo! Creo que ya está bien aprendido, ya está bien aprendido. Con toda. Se viene el final con un solo aplauso, mantengo, pero muy bien, respiramos, y uno más, para tomar energía para el último Rikú de la clase de hoy, el que aprendimos la semana pasada. El Rikú se llama Hora Gedera, va con música. Arranca, va, y uno, dos y tres, piecitos adelante y atrás, y miro al otro lado, de nuevo, y miro al frente, adelante, y que alegría, hoy, 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 estamos bailando en casa muy bien, hoy, 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 y de costado, y uno, y dos, y tres, y cuatro, al otro, uno, dos, tres, cuatro, de nuevo, piecito acelerante y atrás, y miro al otro lado, va, y ya sabemos, muchos bailes, hoy, muchos bailes, hoy, 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 cuando volvamos voy a salir todo, hoy, 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 sí, costado, uno, dos, tres, cuatro, al otro, uno, dos, tres, de nuevo, Se va la última ¡Vamos! Piecito ¡Eso! Actitud Vamos al otro lado Juntos, listo ya ¡Eh! ¡Eh! Y miro al frente Los extraño mucho Digo ¡Oy! 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 ¡Muy bien eso! ¡Eso es para ustedes! ¡Oy! 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 ¡Tostado! Uno, dos, tres, cuatro ¡Al otro! ¡Col acabó! Decimos en hebreo ¡Felicitaciones para todos! Espero que el desafío haya sido superado Que estén bailando todos en sus casas Y terminamos el segundo mes de clases virtuales Cuántas ganas de contarnos en persona presencial Quiero que nos veamos Que nos tomemos de las manos Que nos abracemos Que compartamos Pero mientras tanto Es muy importante Esto que estamos haciendo cada uno Desde nuestras casas Nos vemos la próxima semana Y les mando un gran abrazo A todos ustedes a la distancia ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!